Televisión Educativa Nunca hagas posar a tu sujeto, déjalo moverse libremente. Todas las grandes imágenes son instantáneas. Eso sugería Martín Munkachi, el pionero de la fotografía de moda en el mundo, por lograr imprimir movimiento y espontaneidad en sus piezas. El artista visitó México en 1934 por encomienda de la revista Harper's Bazaar. Para realizar una serie sobre moda y tradiciones mexicanas, teniendo como modelo a la pintora Frida Kahlo. A casi un siglo de distancia, la magia de Frida, en su casa estudio construida por Juan O'Gorman y acompañada por Diego Rivera, regresa para revelarnos instantes inéditos de estos geniales pintores mexicanos. Frida por Munkachi, es la exposición que se presenta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, donde nos encontramos. En Cuenta Conmigo platicaremos con su directora Marisol Arguelles y tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Frida por Munkachi ofrece imágenes desconocidas de Frida y Diego compartiendo el nuevo espacio de su casa estudio, en ese momento recién estrenado tras la construcción que realizara para ellos el arquitecto Juan O'Gorman. El gran fotógrafo Martín Munkachi capturó momentos memorables de la pareja de pintores que eran figuras importantes y reconocidas en el ambiente del arte de vanguardia en el mundo. Son 16 fotografías que además forman parte del Tercer Festival Internacional de Fotografía Fotoméxico 2019, organizado por la Secretaría de Cultura a través del Centro de la Imagen. A decir de Marisol Arguelles, directora de este lugar, seguramente Martín Munkachi sintió gran impacto al ver las casas de corte funcionalista diseñadas por O'Gorman y realizó uno de los registros más sorprendentes sobre estas construcciones. Las fotos están colocadas en el mismo sitio en que Munkachi hizo las tomas, con el fin de que el público reconozca los espacios y se remonte 85 años atrás. Marisol Arguelles, pues tienes dos magníficas exposiciones ahora en la Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo. Sí, gracias Javier por visitarnos. No, son espléndidas las fotografías, que tienen medio siglo, nos transportan, digamos, a cómo vivió esta pareja, este lugar tan espléndido, que impactó mucho al fotógrafo, que es el primer fotógrafo de moda. Así es, Martín Munkachi. Él era un fotógrafo húngaro que se hizo famoso por hacer fotografía de moda, pero sobre todo porque sí hizo muchísimas aportaciones e innovaciones, fue el primero que empezó a sacar a las modelos de los estudios, a ponerlas en movimiento, a hacer, pues como a tener entornos distintos. Tornos de la pose. Exactamente. Pero lo interesante aquí es que él viene en 1934, en enero del 34, a hacer un artículo para Harper's Bazaar sobre las tradiciones y los paisajes mexicanos. Y conoce a Diego Rivera y a Frida Kahlo y visita esta casa. Acaba de terminar la casa Juano Gorman y se mudan. Entonces es el primer registro que hay de cómo vivían Diego Rivera y Frida Kahlo recién llegados a estas casas. Otros fotógrafos también registraron las casas años después, entre ellos Guillermo Zamora y otros muchos, pero pocos tomaron fotos del interior de las casas. Entonces lo que hicimos fue distribuir, son 16 fotos, es una serie pequeña, pero lo que hicimos fue distribuirlas en cada uno de los espacios en donde Munkachi hizo la toma fotográfica, como para conectar un poco con el pasado y saber en dónde estamos parados. Porque este sí es un lugar muy histórico y creo que es interesante hacer este ejercicio como de viaje hacia una ventana a 1934. Al final Munkachi publicó, no la serie completa, en Harper's Bazaar se publicó una selección de esas piezas, pero aquí tenemos la serie completa y sí creo que vale la pena verla. Pues no se conocía. No. Y además está el registro que hace Munkachi de la casa, que le llamó muchísimo la atención. Exactamente. Sí, se han publicado algunas fotos y se han exhibido, pero muy pocas. Es la primera vez que se muestra la serie completa. Y también es muy interesante ver, por ejemplo, los alrededores. Pues toma fotos de la fachada. Y luego, por ejemplo, en el estudio de Frida Kahlo, se ve cómo tenía ella muebles, sillas, unos petates. Y se ve el entorno, si se fija o no muy bien. Y pues es un entorno completamente distinto a lo que ahora es el barrio de San Ángel, completamente poblado, está en medio de la ciudad. Antes no, era un barrio muy alejado. Entonces, como que es la oportunidad también de ver cómo Frida Kahlo y Diego Rivera tenían un discurso muy de vanguardia, por un lado. En primer lugar, por haberse interesado en que Juan O'Gorman les hiciera una casa con estas características, que eran los principios del funcionalismo, fueron las primeras edificaciones bajo esta vanguardia, que fue el principio de esa vanguardia arquitectónica en México. Pero que al mismo tiempo, a la hora de decorarlas y a la hora de venirse a vivir acá, lo que hicieron fue recurrir, por ejemplo, a los vocabularios de lo nacional, con petates, con sillas hechas por artesanos mexicanos, etc. Y también es interesante que en la serie aparece Frida Kahlo. Y son fotos de verdad muy, pues yo creo que son como muy enigmáticas. Aparece, por ejemplo, Frida Kahlo desde el puente viendo hacia abajo. Es una sombra espléndida en lo alto. Exacto, se ve como es una imagen muy enigmática de Frida Kahlo. Y se ve, por ejemplo, otra en la que está subiendo las escaleras de su estudio. Y en realidad, sí, esos sí son muy pocos los registros que hay. En esa escalera yo es la única foto que he visto a Frida Kahlo. Porque como sabemos, pues ella sí vivió poco tiempo aquí, años en los que estuvo viajando. Y cuando después en el 39 ya se divorcia de Diego Rivera, se muda a Coyoacán. Y cuando se vuelven a casar, no regresa a vivir aquí. Entonces, pues es la oportunidad, creo, de ver a Frida Kahlo viviendo en este espacio, que es de los pocos registros que tenemos. Eso es lo de Munkachi. Y lo de Chávez también, hay cosas espléndidas. Tienes piezas magníficas de varios pintores, de Siqueiros, de propio Diego. Así es, pues aquí sí hay cosas que se han visto muy poco. Son los 120 años de Carlos Chávez. La Fonoteca Nacional organizó un gran homenaje. Y nosotros quisimos sumarnos porque nos toca un capítulo que es muy interesante y que es la relación que tuvo Carlos Chávez con los artistas plásticos de su momento. Creo que de Carlos Chávez conocemos todo lo que aportó a la música, pero poco sabemos de, o creo que es menos visible, lo que hizo en cuanto a la gestión cultural. Y él sí fue definitivamente una figura central que perfiló el panorama de la modernidad y de las instituciones culturales del siglo XX. Fue el primer director del INBA, fue quien compró las dos Fridas. Por ejemplo, sabemos que hoy las dos Fridas están en el Museo de Arte Moderno porque Carlos Chávez le compra las dos Fridas. Y aquí en la exposición están las cartas que Frida le escribía. Estaba en el hospital y le decían, necesito pagar las cuentas. Diego tampoco tiene dinero para pagar completa la cuenta del hospital. Por favor, ayúdanos. Me dijeron que te había gustado mi cuadro, las dos Fridas, te lo vendemos. Y al final Carlos Chávez le compra el cuadro. Entonces, creo que es una gran historia. Para un gran cuadro. Para un gran cuadro, que es uno de los íconos hoy de la colección del INBA. Y está también un collage que apareció en el archivo de Carlos Chávez que tenemos marcado como atribuido a Frida Kahlo y que estamos en el proceso de hablar con los expertos para ver si sí deciden que sí se puede llamar finalmente Frida Kahlo como la autora. Pero está en el archivo de la familia que muy generosamente nos prestó muchas cosas y atrás dice, para mi papá de Frida. Y bueno, ya lo han visto unos y otros, Frida Kahlo sí trabajó el collage y pues es testimonio de una amistad muy intensa que tuvieron Frida Kahlo y Carlos Chávez. Al final se separaron tanto de Diego Rivera como de Frida Kahlo. Esa amistad en los últimos años pues no fue tan estrecha como al principio, pero definitivamente en los años en los que Carlos Chávez ocupó en la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes se formaron colecciones. Estuvo, por ejemplo, fue fundador del Colegio Nacional y todos estos artistas le hicieron a Carlos Chávez retratos. Entonces también es interesante ver cómo alrededor de él se va configurando una iconografía con sus lentes, con una manera, con la manera que tenía de peinarse, cómo van pasando del intelectual al gran funcionario, hay dibujos de Miguel Covarrubias. Es cierto, se ve ese trance. Se ve ese trance. Entonces sí creo que vale la pena ver, son exposiciones pequeñas, el espacio de aquí es pequeño, pero vale la pena porque son exposiciones que tienen información muy precisa, son como de gabinete. Entonces sí creo que vale la pena verlas. Bueno, tú tienes mucha información más que el común de nosotros. ¿Qué cosas te aportó, digamos, el acercarte al archivo de Chávez? Bueno, para empezar, ver a la figura de Chávez desde dos lugares, el amigo y el funcionario. Y cómo él tuvo que de alguna manera imponerse a sí mismo la disciplina y el compromiso y la responsabilidad de ser funcionario, porque le tocaba de todo. O sea, le tocaba, por ejemplo, ser muy amigo de Miguel Covarrubias y de Diego Rivera y al mismo tiempo poner los límites y decir, lo siento mucho, Diego, pero no podemos poner este cuadro tuyo en la exposición de Nueva York, que estaban organizando una gran exposición de arte mexicano, porque criticas a gobiernos con los que nosotros tenemos relaciones diplomáticas, que le valió la amistad con Diego Rivera eso. Pero él tuvo que marcar esa línea. Entonces se ve en las cartas cómo primero es un gran amigo, es un cómplice de muchos proyectos y de repente él tiene que empezar a poner esos límites. Y yo creo que fue un proceso muy difícil para él, pero creo que al mismo tiempo uno le aprende mucho también a Carlos Chávez como funcionario. Sí, que es bastante difícil. Y en términos artísticos, ¿te revelo algo más ahora todo con la muestra que montaron aquí? Sí. ¿Es el impulso que venía de Vasconcelos? Yo creo que sí, por supuesto. Y además en donde tienen un pie Silvestre Revueltas, otro pie también Carlos Chávez, que provienen un poco de ese espíritu que impulsa Vasconcelos en los años 20. Pero una parte que yo no conocía es la aportación que tuvo en la música experimental, literalmente como precursor de lo electrónico. O sea, Carlos Chávez escribe un libro sobre las posibilidades de la música desde lo electrónico. Entonces, por ejemplo, ahí Covarrubias lo representa en una... que está aquí el dibujo, junto a una... son muchos compositores como caricaturizados y Chávez está representado junto a una torre de electricidad. Entonces, eso para mí, por ejemplo, fue un descubrimiento, es una parte que yo no conocía y sí me di cuenta que la verdad del personaje es enorme, es inabarcable y que hay muchísimo más que tenemos que aprender de él. No, y además, ahora sí que meterse en esas zonas poco conocidas teniendo la carga de trabajo que tenía como músico, como funcionario. Sí, era muy disciplinado. Otra cosa que hicimos en la exposición fue traer un poco de su espacio de trabajo. Hay un... en la casa Cecilio Gorman, en el estudio, Cecilio Gorman pusimos su escritorio, sus sellos, como objetos de trabajo y es interesante porque más allá del fetiche lo que vemos es un personaje muy metódico y muy disciplinado que tenía un espacio de trabajo en su casa también y desde donde fue como parte como su proceso creativo y entonces sí, sí, creo que el personaje pues da para muchísimo y en la medida de lo posible pues seguiremos tratando de encontrar esos vínculos y esos diálogos con los artistas que aquí nos toca pues estudiar y atender. Exactamente, y en la relación con Diego, ¿qué más viste además de la ruptura que tuvieron? Bueno, él hizo con Diego Rivera una pieza muy importante que se llama Caballo de Vapor, que por eso se llama así la exposición, fue una pieza de ballet, una sinfonía de ballet para la que Diego Rivera diseñó la escenografía y parte del vestuario. Y la verdad también, para mí fue también un descubrimiento, no es que no fuera conocido, pero solemos voltear a ver a Diego Rivera como desde sus grandes obras del muralismo, los retratos que hizo en este estudio en los años 50, pero yo no había, no me había detenido tanto en esta conexión de Diego Rivera con el teatro y creo que es muy interesante porque Diego Rivera sí se relaciona con el cine y el teatro y además de que aparece relacionado, por ejemplo, con personajes como Cantinflas, etcétera, desde su proceso creativo sí hace escenografía, hace vestuario y sí creo que es una parte menos conocida del trabajo de Rivera. Sin duda alguna. Marisol, ¿tienes cuánto tiempo aquí dirigiendo el museo? Desde febrero. Y se ve tu mano. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Hacia dónde vas en este museo? Bueno, yo la verdad me siento muy afortunada y privilegiada de seguir el paso que otros directores habían llevado, a quienes reconozco muchísimo su trabajo. Creo que este museo tiene como dos, muchas apuestas diferentes. La mía fue regresar la vocación del museo hacia lo arquitectónico porque de alguna manera cuando uno quiere hacer exposiciones se encuentra con la tentación de cerrar las ventanas para ganar espacio de exhibición, cosa que también, bueno, respeto y creo que fue muy bueno y ahora creo que le toca al museo volver al origen pues del sentido que tuvo y de la importancia que tiene que estas fueron las primeras casas funcionalistas de México. Digo, los arquitectos discuten si sí o si no, si fue Villagrán, si fue Gorman, pero vaya, es el momento del inicio de la vanguardia y sí creo que vale la pena también leer a Diego Rivera y a Frida Kahlo, por supuesto a Juan O'Gorman. Desde ahí ya no tanto, desde las lecturas que siempre damos, lo nacional, en la búsqueda de lo local y del nacionalismo, sino también su interés en la vanguardia. Entonces, este proyecto a partir de ahora pues sí está centrado en tener a la arquitectura como pues el lugar central del museo y de ahí, por supuesto, hacer lecturas de Diego y Frida. Claro que hemos como fraccionado los espacios, por ejemplo, en el estudio de Frida Kahlo siempre habrá algo relacionado con ella, es decir, no existe como en este estudio sus cosas, sus objetos personales, etcétera, pero vamos a tener exposiciones documentales que relean también a Frida Kahlo desde otras perspectivas a lo mejor más contemporáneas, o sea, dedicarle un espacio y así ir pues aprovechando los pequeños espacios que hay en esta casa para hablar de lo arquitectónico, pero para también leer a estos personajes desde su hogar y su vida cotidiana. Ese es, digamos, el proyecto en general. Así es. ¿Qué tienes próximamente maquinando? Bueno, el año que entra vamos a tener una exposición sobre Frida Kahlo que va a curar Cristina Kahlo, que es una reinterpretación muy interesante que ya ojalá nos veamos para ello. No, sin duda. Porque ella estudia y revisa el expediente de Frida Kahlo y a partir de ello hace una reinterpretación sobre todo el proceso de Frida a partir de postrarse en la cama. Entonces, no es una exposición que hable únicamente del dolor de Frida Kahlo, sino cómo desde ahí inicia un proceso creativo que la lleva a lugares distintos que a otros artistas que no tenían esa condición. Entonces, habrá fotografías de Graciela Iturbide, fotografías de la propia Cristina Kahlo. Y vamos a tener también una exposición sobre Obreton, porque otra cosa que sucedió en esta casa es que aquí vino Obreton, aquí estuvo hospedado, aquí estuvo su hija Ove, que estuvo al cuidado de Frida Kahlo, y después ella desarrolló una serie de obras que tienen que ver con el collage, cosa que también trabajó Frida Kahlo. Ella está viva, entonces vamos a aprovechar también la posibilidad de la memoria viva de estos personajes. Y sí queremos hacer alrededor de eso una serie de eventos o de discusiones con expertos de muchas disciplinas para volver a leer a estos personajes con nuevas reflexiones. Exacto. Y para la casa Juano Gorman, sí queremos dedicarla al diseño y a la arquitectura, queremos darle la vocación. Fue la primera casa de México. Exacto, así. Es muy temprano. Era en 1929, él compra un terreno, una cancha de tenis, miden estos terrenos, que miden una cancha de tenis, y hacen el 29 la primera casa funcionalista. Entonces, sí creo que vale la pena integrarla como al panorama y a los circuitos de lo arquitectónico en la Ciudad de México, y por eso va a estar dedicada a una sala Juano Gorman, y la sala de arriba, pequeñas exposiciones sobre arquitectura, y dicen. Y ya que te metiste en esto, tengo una inquietud. ¿Sí había un noso hormiguero en esta casa? No lo sé. Hay muchos mitos. Bueno, hay muchos mitos, seguramente. Dicen que lo vio Beretón y le llamó muchísimo la atención. Pues es que en torno a todo, a ese tipo de mitos, yo creo que también empiezan a entrelazarse en la historia como la leyenda y la realidad. Como el canibalismo de Diego. Como el canibalismo, como muchísimas cosas que... Y creo que eso... Pero son las pequeñas historias de la vida cotidiana que creo que vale la pena volver a ellas. Entonces, pues no sé, yo creo que es más leyenda que verdad. Sí, ellos... O sea, por aquí desfilaron una enorme cantidad de fauna. Aparecen, por ejemplo, en sus fotografías con el famoso Fulang Chang que vivió también aquí en esta casa un tiempo. Pero bueno, la verdad no lo sé. A lo mejor en nuestras exposiciones que vamos a hacer, una de las que vamos a tener el año que entra, en Frida Kahlo, es el famoso caso de la mesa herida, que es la pieza perdida de Frida Kahlo. Entonces, vamos a mostrar lo que hasta ahora se sabe de la mesa herida, esta investigación que ha hecho Raúl Cano. Yo creo que en esos ejercicios saldrán mitos y realidades de esta casa y de esa pareja. Que se acrecentarán incluso más todavía, si es posible, la imagen de Diego y de Frida, seguramente. Ojalá que sí. ¿Podemos recorrer algo contigo? Claro. Pues vamos. Bueno, estamos entonces en la casa estudio de Frida y estos son los Covarrubias de los que hablabas. Así es. Sí, son una selección de dibujos que Covarrubias hace a diferentes músicos, pero sobre todo a Carlos Chávez. Chávez es espléndido. Y a otro que es Nacho Aguirre. El de Chávez es muy interesante porque esta manera en la que se empieza como a generar una iconografía alrededor de Chávez, Covarrubias la sintetiza perfectamente bien. Para empezar pone la barba ancha que tenía Chávez. Otra cosa que le representan mucho era como el pelo alborotado y sus cejas. Las cejas, todos los dibujos que le hacen todos sus amigos aparecen como las cejas pobladas y grandes que tenía Chávez. Entonces lo que hace es ponerlas como en una media luna. Este es un dibujo que le hace Chávez, que le hace Covarrubias a Carlos Chávez durante los ensayos de la exposición, de los conciertos que acompañaban a una exposición de arte mexicano que se iba a montar en Nueva York. Covarrubias era el curador de la sección de arte moderno, o sea, de siglo XX, y Chávez estaba organizando los conciertos alrededor de esa exposición. Y durante uno de los ensayos, Covarrubias le hace este dibujo que se convierte en una... como en una especie de sello o de iconografía de Carlos Chávez. Se quisieron muchísimo. Le decía a Covarrubias a Chávez Chavinsky, porque admiraba mucho a Carlos Chávez Chavinsky, y le dejaba... También tenemos aquí los recaditos que le dejaba la Covacha, que era como donde se veían, que era la casa de uno de ellos dos. Chávez disfrutó mucho su vida en Estados Unidos. Pasaba periodos de tiempo importantes, allá varios meses, y decía que le servía de alguna manera como para tomar distancia. Y creo que algo que también vemos aquí es la manera en la que Chávez perfiló la forma en la que se vio a México y al arte mexicano desde Estados Unidos. Y creo que desde ahí también impulsó, por ejemplo, el mecenazgo, las comisiones para hacer muchas cosas, no solo cuestión de artes plásticas. Entonces sí creo que funciona también como un agente cultural importante. Y Covarrubias, que también tenía mucha relación en Estados Unidos, que vivió ahí mucho tiempo, allá conoció a figuras interesantísimas, pues de esa relación, como que es un momento de mucha efervescencia entre ellos dos, y quedan todos estos dibujos. Entonces se cuenta un poco la vida cotidiana de ellos allá, descubrimos también el carácter juguetón, humorístico que tenía Miguel Covarrubias, y cómo además hizo una relación muy íntima y de muchísima amistad con ellos, y por supuesto el extraordinario dibujante que fue, que creo que es de los mejores dibujantes que hemos tenido en el siglo XX. Su capacidad de síntesis, con humor, con muchas ganas, y el uso del color también es fantástico. Estaba viendo lo que nos platicabas hace rato, donde aparece Stravinsky, me decías, y el propio Chávez, cerca de la torre eléctrica. Así es, y es la ilustración de la portada de una revista Vogue, que se hizo en los años 40, principios de los 40, y Chávez representa a distintos directores de orquesta, casi todos ellos estaban asociados a la música clásica, por eso también se interpreta que Chávez está junto a la torre, está como de electricidad, por ser de los más modernos, en términos de lo que significa modernidad, conductores, y porque ya, como habíamos platicado, él estaba haciendo una investigación, una serie de reflexiones en torno a la música, como a la música electrónica, o sea, relacionada con los sonidos electrónicos. Entonces, ahí es la primera vez donde lo representa con esta media luna en lugar de las cejas, y una cruz que unos interpretan que era por lo brillante que era Carlos Chávez, y otros, porque como usaba lentes, que además es curioso, porque Chávez dejó de usar lentes pronto, y lo siguen representando con sus lentes, pero entonces decían que cuando te veía cerraba un poquito los ojos, y que entonces que se reflejaban las luces en los lentes de Chávez, y por eso pone ahí, digo, hay muchas interpretaciones, lo que sí es que, pues, esta pequeña selección de dibujos, de recaditos y de documentos, pues sí dejan testimonio de esa gran relación que fue entre Covarrubias y Carlos Chávez. Una duda, ¿Chávez trae Stravinsky a México? Me parece que sí, porque además sí tuvo relación con él, de hecho existe, entre el archivo de Carlos Chávez, existe un estuche de viaje muy bonito, que le regala Stravinsky a Carlos Chávez, y entonces le dedica ahí a mi amigo Carlos Chávez, Stravinsky. Entonces, yo creo que sí, probablemente fue el responsable de que estuviera por acá. Yo lo recordé porque hay una crónica espléndida de Novo, en donde escoge el día en que se presenta a Stravinsky en Bellas Artes, para hacer la crónica a él, de cómo reaccionaba la gente frente a su nuevo peluquín. Exactamente. Pues sí, en la fonoteca se exhibió la parte, bueno, obviamente lo que tenía que ver con la parte musical de Carlos Chávez, desde su educación hasta las obras que hizo, y se exhibió ese estuche. A mí lo que me gustó mucho fue ver cómo estos personajes, sí a raíz de sus propios gustos y de su amistad, pero sí se convierten en agentes culturales, o sea, era un momento en el que se estaba, no estaba definida de la misma manera que hoy el papel del funcionario público o que era un creador que estaba en el puesto de un funcionario público y ellos ocupan este lugar donde sus propios puentes son los que empiezan a perfilar la programación, la manera en la que se perfilaban las colecciones, etcétera. Entonces, sí, sí creo que Chávez en ese sentido habrá hecho muchas cosas que todavía nos queda por ver. Pues muchísimas gracias, Marisol. Al contrario, gracias a ustedes. Y ahora los invito a que escuchemos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Hola, soy Gisela Escalante y en esta ocasión en nuestra sección de Novedad de la Patria les comento que estamos en la IAPA, esta exposición que es la más importante en el mundo de lo que tiene que ver con la industria de atracciones y bueno, pues en esta ocasión estamos acá pues haciendo un recorrido conociendo como ya saben las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias en materia de parques temáticos, acuáticos, museos y centros de familiares y detenimiento. Y en esta ocasión ha sido lo más importante el tema de la realidad aumentada, la inteligencia artificial. Tuvimos la fortuna de conocer por ahí varias empresas que ya están desarrollando estos bots y estos robots que ya se asemejan mucho a las fuerzas humanas les voy a compartir algunos videos más adelante para que ustedes puedan conocer más de lo que se está viviendo en esta época que les digo que es la más importante del mundo, se hace aquí cada año en el mes de noviembre en el Convention Center aquí en Orlanda. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradezco su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiero.